muy buena gente qué tal cómo están espero que esté muy bien y bueno el día de hoy tenemos que hacer una san que en highway allí que sería como una carretera hundida porque tenemos que ir mejorando el tráfico tenemos que crear nuevas intersecciones y vamos a crear también una plaza una plaza y creo acá y quizá un tranvía entonces vamos a hundir aquí el terreno un poquito estamos usando el mod que te da más herramientas de carretera y unos 89 rayitas de profundidad estaría perfecto para hacerla de profundidad sería lo mejor puede ser bien un poquito más no hay problema pero entre ese rango estaría súper bien entonces vamos a hacer eso y al otro lado vamos a hacer que a una plaza colocar algún edificio más alto para que rompa esa como un poco de monotonía que está teniendo la ciudad con esta cuadrícula pero obviamente esto es sólo una zona entonces vamos a ir aquí y luego vamos a gradiar un poquito la la calle con el mod y así tenemos las murallas súper fácil o sea hacer ahora esto con los mods es súper súper fácil entonces ahora vamos aquí y gradíamos con las murallas y listo es muy muy fácil hacer de este tipo de carretera ahora podría creo que voy a hacer otra después pero con un metro al medio sería súper bueno hacerlo vamos a ver si se puede también entonces sería carretera más con un espacio más dejando más espacio al medio y al medio va una línea de metro con el metro a ras de suelo entonces vamos a seguir haciendo esto y quitando todo esto lo sobrante y es súper súper fácil hacerlo por ahora lo vamos a hacer hasta aquí no voy a expandir tanto la ciudad como lo hacían los en otros capítulos en la serie anterior vamos a ir más lento entonces vamos a seguir haciendo esto entonces aquí ya tenemos el muro listo aquí vamos a hacer un paso sobre nivel obviamente un puente un puentecito y aquí vamos a colocar una de dos pero con menos distancias un 05 yo creo sí ahí quedó mejor ahí queda mejor ahí perfecto y voy a colocar aquí como un margen para que para actualizar la carretera a 3 para entonces el tercer carril sea una salida hacia y obviamente aquí va a haber un túnel o sea hasta aquí va a llegar la sanquen y luego va a haber un túnel que va a pasar por debajo de todo ese centro que tengo entonces yo creo que por ahí está bien para poder sacar después una de uno y conectarla a esta intersección borramos pero con una de uno conecto entonces voy a hacer la otra hora yo creo que por ahí sí no sé y quedaría perfecto ahí está pensando actualizar la una de tres pero mejor dejarlo así ahí y ahora vamos a hacer una hacia abajo aquí no me dejaba voy a tener que hacerlo aquí en la esquina ahí sí y ahí quedó creo bastante simétrico sí ahora le pongo el muro aquí para que no se vea tan mal luego colocamos un poquito de vegetación y quedaría lista la sanquen highway listo entonces vamos a hacer lo mismo acá una entrada para allá los que van hacia podríamos decir hacia el norte de la ciudad vamos a colocar una de tres y creo que por ahí estaría bien la distancia sí y ahora con una de uno vamos aquí y con intentamos conectar no me deja no nos está dejando así que vamos a tener que intentar buscar una forma de solucionarlo entonces ahora voy a conectar esto voy a también colocar un poquito de árbol vegetación y por ahora solo tendríamos este inicio de este inicio ya en el próximo capítulo vamos a hacer el túnel y la conexión que va a estar podríamos decir en el sur de la ciudad en la parte donde están las granjas ahí vamos a colocar una el próximo capítulo vamos a hacer una una bonita zona residencial baja entonces así toda esa gente va a tener conexión quizás con algún un poquito de residencia media y y así vamos a tener conectada a partir de esta Sanquen Highway toda esa zona y va a pasar directamente por abajo abajo en la ciudad y aquí va a entrar justo hasta va a ser más que nada como el centro de la ciudad donde está la plaza grande donde está también la va a haber un edificio un poquito más alto va a estar la estación de tranvía que también va se va a conectar a otro lado de la ciudad ya lo van a ver entonces ya está como todo bastante bien planificado entonces ahora voy a conectar esto y embellecer un poquito la la intersección y vuelvo ahí a construir la plaza y ¡Suscríbete! 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 como sigue entonces así es como quedó esta plaza y ahora yo creo que vamos a colocar el depot acá vamos a avanzar un poquito aquí esta calle ahí perfecto y yo creo que hacemos el depot de de tranvía aquí y como justo acá está la calle que va en diagonal que va en diagonal hacia el lago vamos a hacer también un centro de alta edencia por ahí con una temática más podríamos decir norteamericana más que europea porque hacer llenar de edificios de edencia alta no es muy europeo que digamos así que no tendría mucho sentido entonces así es como va quedando aquí vamos a colocar un un edificio podría colocar un comercio también como una estación de gasolina que se ven bastante bien ahí vamos a soñar un poquito tengo bastante demanda de comercio vamos a colocar un poquito de residencia mixta y vamos a también colocar densidad comercio de densidad alta entonces vamos a ir voy a soñar un poco para regular un poquito la demanda no creo que la baje considerablemente necesito bastante demanda pero como todavía no no he realizado la job de nada esto ya va a ir más adelante yo creo porque por ahora voy a seguir teniendo la demanda alta de de comercio no creo que la pueda bajar con lo que voy a hacer ahora con lo que voy a hacer Gracias por ver el video. Bueno, entonces sí se está viendo. Ahora vamos a colocar el depot de tranvía justo aquí en esta esquina. ¿Por qué lo puse acá? Porque tengo esta diagonal grande que va hacia el lago, entonces todo eso va a ir conectado por tranvía. Todas estas son. Y aparte va a pasar un metro por acá y también ya voy a ir pensando próximos capítulos donde colocar también la estación de tren. Vamos a intentar hacer un hub de transporte bastante masivo. Intentar que sea súper súper masivo. Por lo tanto tiene que ser más o menos en esta intersección que acabo de pasar. ¿Dónde va a ir el metro? No sé, la idea es que van a irte metro, tren, tranvía. Entonces hay que pensar bien dónde colocarlo. En esa zona también ojalá intentar colocar también harto edificio... Este edificio de ocio que generan bastante ocio y son bastante grandes. Entonces vamos a intentar ahí hacer algo muy bien grande, bien grande. Con harto gente harto, una plaza grande, edificio grande. Está la catedral, está la... Este edificio que es como un museo. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Y ahí para ya utilizar el tren. Está difícil utilizar el tren acá porque tengo una ciudad bastante que está creciendo no hacia lo largo. Entonces las distancias no son muy largas sino son... Está creciendo más que nada como en volumen. Está en una ciudad tan grande todavía. Tenemos 23.000. Yo creo que a los 70.000 voy a colocar ya el tren. Pero es una ciudad muy compacta. Entonces eso hace que necesitemos también, por ejemplo, el metro. Yo creo que es bastante bueno colocarlo acá. Y ya después también tengo que conectar el puente hacia el otro extremo del río. Entonces hay que ir... Ahí hay que ir planificando. Yo creo que en dos, tres capítulos más vamos a ir ya a cruzar... Vamos a cruzar el río y hacer una zona más moderna. Con un estilo más americano. Y ahora vamos a terminar la red de trampía que va por aquí y por ahora hasta acá. Luego se va a expandir, como les digo, por la diagonal hacia el otro lado. Entonces así quedó esta zona. Luego le vamos a cambiar el color a la red. Pero así va quedando. Entonces así está quedando esta zona. Todavía sigue bastante tráfico. Hay que ir viendo cómo se comporta. Vamos a intentar, sí o sí en el próximo capítulo, hacer toda esta zona de residencia baja que les dije en el otro sector. Para que pasen por este túnel y lleguen directamente ahí. Entonces eso también vamos a intentar que el tráfico se mueva hacia allá. No creo que sea tampoco una solución definitiva ya que este es el centro de la ciudad. Entonces sí o sí va a venir más gente por acá. Pero lo que vamos a lograr es que no lleguen solo aquí. Entonces puedan llegar al otro extremo en la ciudad bastante rápido. Entonces hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.